Es un enriquecedor, uno escucha cosas que le suenan familiares y estoy seguro de que si nos sentáramos un rato, los cinco encontraríamos cosas en común que tengan que ver probablemente con el análisis, al menos parcial, de cuál es la situación en la que nos encontramos hoy. Y en lo que los cinco estaremos de acuerdo es que es fundamental que la gente se anime a participar en el proceso. Los americanos dicen que las decisiones las toman los que participan, los que se presentan. Y por eso para mí es especialmente esperanzador encontrar hoy aquí a tanta gente. Yo no sé si en mi época, si hubieran venido cuatro o cinco políticos a mi universidad, hubiéramos encontrado tanta audiencia. Para mí por eso digo que es muy esperanzador menos hoy aquí. Yo quería empezar con una pregunta. Yo quería saber y quería pediros que levantéis la mano a aquellos que hayáis votado en las últimas elecciones, las de mayo de este año, las europeas. Estáis todos los que habéis votado en España, ¿no? Más o menos. Esto es una gran indicación también. Veo que sois una generación que os preocupa, os preocupáis por lo que sucede en vuestro país y yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de vosotros, además de muchas otras cosas, según nos vaya conociendo. Pero eso es muy importante y yo quisiera antes de nada animaros a que sigáis participando, a que volváis a votar. Y en especial a que volváis a votar a los cuatro partidos que me acompañan hoy a mí, a cualquiera de estos cuatro. A cualquiera de estos cuatro siempre y cuando tengáis un pensamiento parecido al suyo. Yo creo que no ofrendo a nadie si digo que los cuatro están dentro de un espectro, digamos, de progresismo o de izquierda o de centro-izquierda moderado. No estoy, creo, retratando a nadie mal si digo centro. Y a todos aquellos que no estéis en ese espectro ideológico, a todos aquellos que coincidís más con una forma de pensar que yo denomino liberal-conservadora, a todos esos os invito a que conozcáis un poco más Vox. Vox se presenta como el último de los partidos que ha aparecido. Aquí hay partidos que llevan casi diez años, algunos llevan prácticamente un año. Nosotros aparecimos a la vez que podemos en enero de este año. Somos los que menos tiempo llevamos. Hemos tenido unos resultados en las europeas de 248.000 votos. Nos faltaron menos de 2.000 votos para entrar, para haberle quitado el segundo escaño a Ciudadanos. Pero finalmente se lo llevaron ellos. Y las encuestas hoy nos dan un crecimiento bastante espectacular, que yo creo que será aún más espectacular en el año que viene. Y eso es probablemente porque hay mucha gente que no se siente representado ideológicamente con todos los demás partidos que existen. Yo creo que hay una mayor diferencia entre los partidos tradicionales y los nuevos que entre los de izquierda y derecha. Existe en que veo muchas cosas en común. Pero dentro de los que piensan que hay que cambiar el sistema, que hay que optar por nuevas opciones, pues creo que hay una gran variedad de opciones a un lado y menos opciones al otro. Y ahí es donde entra Vox. Vox entra a cubrir ese espectro ideológico. Y nos presentamos con cuatro pilares básicos. Cuatro ideas que definen un poco lo que somos. La primera es que venimos a defender una serie de valores. Valores como son el valor de la familia. Y si os pregunto, yo creo que la mayoría de vosotros habréis crecido en el entorno de una familia. Y habréis entendido que eso es algo que merece la pena proteger y valorar. Valores como la educación. Una educación de calidad, como la que seguramente os impartan aquí. Una educación exigente con el alumnado y también exigente con el profesorado. Valores como la natalidad. En un país en el que nos encontramos con un grave riesgo de que vayamos casi desapareciendo como nación. No sé si habéis visto alguna vez una pirámide poblacional. Pero tiene forma, digamos, de pirámide al principio y de pirámide invertida al final. Casi como un rombo. Esto tiene unas consecuencias gravísimas a largo plazo. Claro, como es a largo plazo, normalmente a los políticos les importa poco. Pero id pensando que las pensiones que vosotros vais a pagar, si en el pasado cada tres pagaban una pensión, probablemente vosotros tendréis que pagar una pensión cada uno de vosotros. Y las consecuencias que eso puede tener de cara al futuro. Lo segundo que nos caracteriza es una defensa de la libertad. De la libertad en todos los ámbitos. Especialmente en el ámbito económico. Pensamos que España es un país donde hay un enorme intrusismo del Estado. Pensar que aproximadamente la mitad de la economía en este país la genera el Estado. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. Si sumamos el gobierno central, los autonómicos, los municipales, los locales, más todas las empresas públicas y participadas, eso suma aproximadamente la mitad de la economía de este país. Pero hay muchos otros ámbitos de libertad personal que están atropellados por el Estado. Y queremos un Estado más libre, una nación más libre de familias e individuos que tengan más libertad de operación. Coincidimos con algunos partidos que están aquí, en un tercer bloque que es la regeneración, una relación democrática para tener unos partidos y una política más limpia. Y de eso podemos hablar en profundidad. Y por último, como cuarto pilar, un proyecto pensando, no en el año que viene, no en la siguiente legislatura, sino en el año 2040. ¿Qué tipo de España queremos para el 2040? ¿Cuáles son las características que nos preocupan? Cuando vosotros estéis casi ya a punto de jubilaros, ¿qué España vamos a dejar a nuestros hijos? Y ese es el tipo de pensamiento que en Vox defendemos mucho. No estamos pensando solo en el año que viene, no estamos pensando solo en esa legislatura. ¿Qué tipo de nación? ¿Va a ser una nación fragmentada? ¿Vamos a ser 17 naciones? ¿Vamos a continuar siendo una sola nación? Nosotros defendemos una sola nación, con respeto a las particularidades locales, una nación en la que el individuo tenga mucho más protagonismo que el Estado, una nación donde impere el Estado, el imperio de la ley, donde haya justicia, que no la hay hoy, donde un solo individuo se pueda enfrentar al mecanismo público siempre que sea atropellado y no justicia independiente y pueda dar la razón, una nación económicamente mucho más poderosa de lo que tenemos hoy para repartir mucho mejor la riqueza, y una nación, soy el que menos ha hablado de todos, pero en fin, como soy el último, voy recortando ya. Y os animo por fin a que penséis en todas las opciones que tenéis encima de la mesa y sigáis participando. Gracias. Aplausos